Una canción que lleva como título Cuando yo nací En el año 40, cuando yo nací, aún no habían muerto todos Muchos permanecieron, habían ganado, dicen Muchos permanecieron, habían perdido, dicen Otros muchos conocieron el exilio y sus caminos En el año 40, cuando yo nací, creo que todos, todos habíamos perdido Yo no vi aquellas muertes de rabia Yo no vi aquellas muertes de hambre Yo no vi aquellas muertes en el frente Yo no vi aquellas muertes en las cárceles No, nada vi y todo me lo han contado Y todavía hoy lo cuentan en mi pueblo Y todavía hoy con miedo la gente que lo vio lo cuenta No, nada vi, ni quiero verlo nunca Ni en el año 70, ni en el año 40, ni en el año alguno de los años En el año 40, cuando yo nací, creo que todos, todos habíamos perdido en el año 40 Al año 40 Al año 40, cuando yo nací, creo que todos, todos habíamos perdido en el año 40 Yo no he visto aquellas muertes de rabia Yo no he visto aquellas muertes de fama Yo no he visto aquellas muertes al front Yo no he visto aquellas muertes a les presons No, yo no he visto ni todo me lo han contado Y todavía hoy el pueblo lo cuentan Y todavía hoy la gente que lo ha visto me lo cuenta No, yo no he visto ni voy a verlo nunca Ni en el año 40, ni en el año 70, ni a capaño de los años A l'any 40, cuando yo nací, creo que todos, todos habíamos perdido en el año 40 ¡Gracias! ¡Gracias!